De la mano del asmado Esa que quiero eres tú, esa pareja eres tú Así te quiero eres tú, la que quiero eres tú Eres tú, eres tú, eres tú, esa que quiero eres tú Yo no sé qué pasó, que no escucho tu voz Te alejaste de mí, se ha borrado tu amor Yo no sé qué pasó, que en la arena se ve Solo mis huellas, Señor, tu promesa falló Te alejaste de mí, y rompiste mi corazón Te alejaste de mí, y rompiste mi corazón Solo mis huellas, sobre la arena, la tuya no En la boca del amado, no hay promesa que se rompa Y no hay tormenta que le borré, aquellas huellas de su amor Esas huellas en la arena, las que piensas que son tuyas Son las huellas de mis pasos, yo en mis brazos te llevaba Aún entiendo bien, tú me fuiste fiel Aún entiendo bien, tú me fuiste fiel Aún entiendo bien, tú me fuiste fiel Mi gran amor, esas huellas en la arena, las que dije que eran mías Son las huellas de tus pasos, en tus brazos me llevaba Esas huellas en la arena, las que dije que eran mías Son las huellas de tus pasos, en tus brazos me llevaba Para tú, para tú, para tú, yo me fuiste fiel En tus brazos me llevaba Aún entiendo bien, tú me fuiste fiel Y no te acabaste Entonces yo te quiero En tu nombre No me llame Cuando me llame Gracias.